Esa es una gran tarea que obviamente, sobre todo, aquí la cuestión y lo más relevante es el poder informar e involucrar. Creo que serían las dos palabras. Voy a poner un ejemplo para poder empezar a explicar. En el movimiento en el que hoy estamos, de Evolución por México, ¿qué es lo que estamos haciendo? Somos un grupo de mujeres que sabe de leyes políticas, que tienen una trayectoria política y lo que estamos haciendo es involucrar a otras mujeres a fin de que ellas también tengan esas herramientas. Entonces, hoy por hoy, el lograr establecer eso, también los mismos institutos políticos, en lugar de estar buscando la manera de no cumplir con ciertos reglamentos o con leyes que ya están estipuladas como con sanciones, porque eso pasa desafortunadamente en muchísimas ocasiones que, no sé, en el 2002 cuando ya había un tema de un 60, no perdón, de un 70-30, buscaban la forma de que fuera en municipios, la participación de la mujer fuera en municipios de menos rentabilidad. Cuando surgió ya el 50-50, se dio exactamente lo mismo, ¿no? Está bien, vamos a buscar la paridad de la mujer, pero que sean las mujeres en todos los municipios o estados con menor, perdón, rentabilidad. Pero esto, todo esto no se sabía porque las pocas mujeres que buscaban poder participar o que les interesaba poder participar en la política no tenían toda esta información. Entonces, este es un trabajo, un compromiso que tienen que tener las instituciones políticas y también los gobiernos. Es bien importante lograr hacer a un lado el tema que la sociedad hoy ve la política como algo apático realmente. ¿Por qué? Porque obviamente dicen, ¿para qué voy a participar? Por ejemplo, si ya está decidido esto, si ya está determinado aquello. El tema es que le debemos dar la importancia a la política desde esta perspectiva. Quien te va a llegar a gobernar está en un proceso político. Y el que va a tomar decisiones en tu entidad, en tu estado, que va a obviamente afectar, hablando de este tema particular, el tema de una equidad, es ahí donde tú le tienes que dar la importancia al tema político.